y nos vamos a enredar me le mordió me le mordió me le muerden me le muerden montan y atrás hijo de ay me asustó mira vamos oh my gosh por aquí están mira me le muerden pero yo te he me le mordió me he me le mordió y me me ¿De dónde está aquel puño? ¡Tira ahí! ¡Tira el chico! ¿Dónde? ¡No hay una! Me le mueren, se sienten los jaloncitos ¿Vamos a ir acá? ¡Sí! ¿Vamos a ir acá? ¡No! Yo voy para allá, borré Voy para allá ¿Dónde están? Mira, ahí están, mira Aquí van Ahí van, mira Mira, mira aquí nomás No, aquí, aquí, aquí nos vamos a quedar ¿Ya está ahí? ¿Sí? ¡Justo! ¡Es un bebecillo! ¡Muy bebecillo! Sí, sí está, bebé ¡Vamos! 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 ¿Yo soy muy recio? ¡Vamos! ¡Vamos! traes otra vez, no jodas, y yo por qué no, ya traigo, ah no, se pegó ahí arriba, a ver, este robo toca aquí, no te viva guión, entonces, Algo más del papón, así Así, así Mira, van hasta allá, hasta aquella orilla de allá Hasta allá Pues ya, ya ves el aire Mira allá donde está aquel viejo, ahí está el brincadero, mira Mira, mira, mira ¿Dónde? Vamos para allá Mira, allá donde está el viejo aquel Vamos para allá, vamos para allá Yo quiero ir para allá Ese viejo está haciendo arrasadero Mi casa honorado, ¿me la puedes abrir? Tú manejale Para allá Vue ¿Cómo manejaste? ¿Cómo manejaste? Sacaste dos, pero babies ¿Dónde? Acá viene, mira ¿Dónde? Mira, aquí vienen nomás, mira Ahí vamos Espérenla, hay que andarle Entre la camarilla ¿Vallano? ¿Allá está en Chacoaliano o es los patos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sí? Pero aquí para que te entrene Si no vamos a ver, ¿no? En las baterías van a ir Grande, puro, grande Voy a entregar de aquí y ya no vamos a ver Yo voy a ir grande también Dale, dale, dale ¿Estás grabando, Pony? Sí ¿Estás grabando, Pony? Gracias por ver el video